En instantes, un grupo de cinco peligrosos delincuentes intimidaron y maniataron a una pareja de ancianitos en su domicilio para robarle sus joyas y dinero. La policía de Cotoca en operativo se busca a la banda de atracadores. En instantes, en Al Día. Esta noche en Noticieros al Día, dentro de las noticias más destacadas de la jornada, vamos a contarles que el conductor quien resultó herido y con muerte cerebral luego de ser impactado por otro vehículo conducido por un menor de edad, falleció la tarde de este martes. La familia de la víctima pide sanción para el menor de 17 años y el fiscal asignado al caso es el fiscal Carlos Gutiérrez. Martes 21 de agosto, en el ámbito internacional, los venezolanos se vieron este martes estremecidos por un fuerte sismo de magnitud 6,3 en la escala de Richter, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos reporta una magnitud de 7,0. Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas o daños materiales en este país. A partir de este momento lo ponemos en contexto de los temas más importantes de esta jornada. Bienvenidos a nuestra edición central. Angélica Sosa no hablará más del tema. La presidenta del Consejo Municipal indicó que esperará la auditoría por la compra de las bandas y que no linchará a los funcionarios municipales. 500.000 toneladas de granos perdidos. Esa es la pérdida millonaria que sufren los productores después de haber sido azotados por la sequía. Falleció tras seis días con muerte cerebral. Marco Antonio Andrade fue víctima de un accidente de tránsito. Quien protagonizó el hecho es un menor de 17 años. Trabajaron pese al paro. Las actividades fueron casi normales. Los funcionarios que no acataron la medida, faenaron todas las reces que estaban en el corral garantizando el abastecimiento de carne. Liberan a taxista. Fue denunciado por su pasajera por un supuesto hecho de violación y de robo. Autoridades ven contradicciones en el caso, por lo que fue dejado en libertad. Estudiantes con droga. Fueron sorprendidos en poder de marihuana a denuncia del director de una unidad educativa del Plan 3000. Venezolanos afectados por sismo de magnitud. El movimiento telúrico alcanzó los 7.3 grados en la escala de Richter. En instantes, por los supuestos contratos con sobreprecio en compra de bandas distintivas, banderas cruceñas, alquiler de salones de té y servicios de catering, por parte de las autoridades del Consejo Municipal, el Ministerio Público de Oficio investiga los supuestos hechos de corrupción. En instantes, en Al Día. Vamos a hablar de este caso. Una pareja de ancianos sufrió un atraco en su domicilio cuando delincuentes ingresaron a la vivienda. En este caso, luego de maniatar a la pareja, lograron llevarse joyas y dinero. Un hombre de 73 años junto con su esposa fueron enmanillados en su domicilio en Cotoca por cinco delincuentes que ingresaron violentamente a su casa en busca de una gran cantidad de dinero. Luego de buscar en todo el inmueble, lograron llevarse 5 mil dólares y otras joyas. Habiéndose introducido este inmueble de manera violenta, deschapando puertas, portones, rejas, candados, y llegan hasta el dormitorio mismo del esposo de este señor, pidiéndole o preguntándole dónde estaría el dinero, los 200 mil dólares. Al ver que esto no tenía, o manifestaban no tener, es que empiezan a rebatir todos los cajones, violentan incluso una caja fuerte. Y como insistían en la entrega y le otro indicaban no tener dinero, es que luego escuchan que se retiran, dice. Y posteriormente cuando se van ya se dan cuenta que habían sustraído la suma de 5 mil dólares. Esto se está investigando, se están revisando cámaras, posibles testigos, estamos dentro de las primeras 48 horas de investigación. La policía de Cotoca se encuentra movilizada y el comando de Santa Cruz ha dispuesto un grupo especial para buscar a los delincuentes que ingresaron a este domicilio. Se está investigando y como los muchos casos que hemos investigado, hemos logrado dar con los autores, entonces le pido un poquito de paciencia. Ya también se le está prestando la colaboración con un grupo de la FERSC de Santa Cruz para lograr identificar y aprender a estos delincuentes. No quiero ser irresponsable de decir el origen de los delincuentes que han ocasionado ese robo agravado, poniendo en riesgo la vida de estos ancianos, entonces por favor le pido un poquito de paciencia que se está investigando. Los adultos mayores que fueron víctimas de este atraco no sufrieron daños en su integridad y ahora descansan en su domicilio a la espera del resultado de las investigaciones policiales. El conductor de un vehículo, quien resultó herido durante un accidente de tránsito, además estuvo internado varios días. Durante esta jornada falleció. Un menor de edad provocó el accidente. Así reaccionó la familia de la víctima después de la declaración del otro conductor, un adolescente de 17 años, y confesó ante la policía que el día del accidente su amigo se hizo pasar como chofer de la vagoneta, el cual quedó aprendido llevado a una audiencia cautelar durante el fin de semana, recibiendo medidas sustitutivas porque se encontraba sobrio. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Vas a pagar! ¡Asesino! 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 ¡Tienes hijos! Queremos que él pague su culpa y el padre como responsable y como el dueño de la movilidad, también él tiene que pagar la culpa, ¿no? Porque es como, uno al dar la movilidad a un menor de edad ya se hace responsable, ¿no? Y uno dar una movilidad a un menor de edad es como, o sea, prácticamente dar un arma, ¿no? Porque puede hacer miles de daños a varias personas, ¿no? Marco Andrade, de 38 años, era el conductor del minivan, que estuvo en estado de coma durante seis días con el gesto óptico de muerte cerebral, el cual falleció la tarde de este martes en una clínica de esta ciudad. Desde el primer día que entró al hospital ya estaba con muerte cerebral. Desde el primer día que él ingresó, porque lo tenía el cráneo roto, entonces desde el primer día que entró, sino que teníamos las esperanzas de que él siga vivo o que ocurra un milagro, pero lamentablemente no, digamos. Por su parte, la Fiscalía manifestó que el adolescente de 17 años volverá a declarar en calidad de denunciado por el accidente de tránsito que se agrava con la muerte del infortunado hombre. En esta fecha poder efectuar un tipo de pericia sanguínea, sabemos de que el mismo organismo metaboliza y tiene un periodo, un plazo para eliminar el alcohol. No serviría de nada hacer en estos momentos una pericia de esa. Asimismo, el amigo del adolescente que fingió ser el conductor será procesado por el delito de encubrimiento y obstaculización a la investigación, dado que a seis días del hecho ya no se puede realizar el examen de alcoholemia al menor de edad. Del que aparentemente conducía, que no era el que conducía, porque ya en esta etapa de la investigación se ha determinado que no era el conductor, él según el acta de alcoholemia presentado por la policía es negativo y en cuanto al otro conductor, que sería la víctima como refieren, se encontraría con indicios de que habría consumido bebidas alcohólicas. Según el reporte policial remitido, 0.90 gramos de alcohol en la sangre. La víctima deja a tres menores en la orfandad y en la noche de la colisión en la avenida ibérica Zona Las Palmas se encontraba acompañado de su esposa retornando a su domicilio luego de tener una cena de reconcilio familiar. La empresa tuvo un convenio primero el 2004 con el alcalde Roberto Fernández, después del 2014 con nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández Áñez. Estamos realizando la petición de informe para que nos puedan respaldar con documentación y en fotocopia legalizada si esta empresa, que es el contrato que tiene tanto con el consejo municipal y el ejecutivo. No es la única empresa, no es, y lo que hay que hacer es revisar. He solicitado a la presidenta del consejo informe oral de todo lo actuado en el tema bandas que ya lo hicieron, pero falta banderas y falta el convenio con esa empresa. Desde todo punto de vista, pagar 500 bolivianos por una bandera es una locura. Desde todo punto de vista, pagar 1.400 bolivianos por una banda que vale entre 300 y 500 es inadmisible. Los tributantes de este pueblo estamos indignados, molestos, creo, hastiados ya de tanta corrupción dentro del gobierno municipal. Consideramos que la corrupción tiene que ser erradicada en todas las instituciones del Estado. A propósito de estas imágenes, un tema que involucra a la alcaldía, denuncias de supuestos sobreprecios deriva en una investigación de oficio de parte del Ministerio Público. La denuncia por el supuesto sobreprecio en la compra de bandas para concejales fue el inicio del descubrimiento de otros contratos irregulares dentro del municipio cruceño. En un principio, la secretaria administrativa, Paola Durán, evitó dar detalles de la licitación. Aquí está el documento que certifica de que el proceso no fue ejecutado. Por lo tanto, mi persona no puede especular por un proceso que no se ejecutó. Hay un juego ahí que me imagino que es dañino, pero en todo caso, en su momento, si es necesario, se mostrará cuánto costaron esas bandas en el año 2015. Si existe el sobreprecio, inmediatamente los concejales del Movimiento al Socialismo devuelven las bandas e inmediatamente activamos una denuncia que se tiene que realizar por el tema del sobreprecio, si existiera. Vamos a pedir preguntas ampliatorias el día de mañana para saber con certeza todas estas respuestas y vamos a pedir copias legalizadas de cada una de las respuestas que escuchemos. Luego surgió una segunda denuncia del sobreprecio de las banderas que habrían sido adquiridas para las fiestas patrias. Desde todo punto de vista, pagar 500 bolivianos por una bandera es una locura. Desde todo punto de vista, pagar 1.400 bolivianos por una banda que vale entre 300 y 500 es inadmisible. Y eso amerita la detección de responsables y desde el lado de la ley también implica el establecimiento de sanciones ejemplares para todos los funcionarios que estén involucrados en este asunto. Ante ello, la Fiscalía inició una investigación de oficio. En este caso tendría que haber una conducta antieconómica y en cumplimiento de deberes. Son los delitos que se han consignado inicialmente. He solicitado a la Presidenta del Consejo informe oral de todo lo actuado en el tema bandas que ya lo hicieron, pero falta banderas y falta el convenio con esa empresa MASH. Sin embargo, durante el desarrollo de estas denuncias sale a la luz el favorecimiento que tendría la empresa MASH en varios contratos, como la colocación de vallas en la ciudad sin pagar patente. Además, parlamentarios cuestionaron la cercanía del representante legal que fue visto en el cumpleaños de la Presidenta del Consejo. Tengo la información que esta empresa tendría más de 1.400 vallas para poder colocar en diferentes partes de la ciudad, pero no solamente se trata de estas 1.400, sino se debe conocer en realidad cuántas empresas más son las que estarían operando. Finalmente, solicitó un informe referente al gasto de más de un millón de bolivianos que habrían sido destinados al servicio de un salón de té para las sesiones. Bueno, hay un número que se habla que sería más de un millón y en algunas ocasiones que se hubiese gastado hasta 40.000 en una sesión. No puedo desprestigiar a ninguna empresa, pero si me voy a mi situación legislativa y he revisado, la empresa tuvo un convenio primero en 2004 con el alcalde Roberto Fernández y después en 2014 con nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández Áñez. Entonces, si los funcionarios municipales, sobre todo de jerarquía, se vuelven platistas o ladrones o lo que quieran, ahí está fregada. Hay que deshacer esta municipalidad y hacer otra. Mientras tanto, no ha pasado nada grave. Quiero darle ese consuelo. Nada grave está pasando en la municipalidad de Santa Cruz. Todo está bien. Gracias a Dios. Se espera que en esta semana la Fiscalía dé a conocer quiénes de los funcionarios municipales serán citados para que la investigación continúe. Y seguimos hablando de este tema. A continuación vamos a conocer las declaraciones de la presidenta del Consejo, la señora Angélica Sosa, quien señaló que aguardará el resultado de la auditoría. Una vez más, la presidenta del Consejo se refirió a los cuestionamientos por denuncias de supuesto sobreprecio en diferentes compras y servicios dentro del Consejo Municipal. Dijo que se aguardan los resultados de la auditoría. A los que utilizan el linchamiento como una norma de conducta, les indico que yo no voy a linchar a ningún funcionario público solo porque la guerra sucia así lo desea. Voy a esperar los resultados de las dos auditorías indicadas por la ley para actuar en base a las conclusiones y recomendaciones como señalé en la sesión del Consejo del jueves pasado. Las sanciones están en la misma ley y ninguna es linchamiento público. Quiero ser clara en esto, vecinos, vecinas, voy a actuar conforme a ley, pero conforme a la seriedad de respetar a una persona, de respetar a su familia y de que el linchamiento no será aplicado en el municipio de Santa Cruz de la Sierra porque para eso hay normas vigentes y actuaremos conforme a las leyes del Estado boliviano que es la auditoría que está corriendo. La autoridad afirmó que solo buscan dañar la imagen de algunas instituciones además de la gestión del alcalde Percy Fernández. Cada una de las denuncias serán analizadas por la auditoría interna que trabaja en coordinación con la Contraloría General del Estado para el dictamen de rigor y sus resultados derivan de documentos ordenados, públicos y oficiales que nadie puede inventar, que se encuentran publicados en las plataformas del Estado boliviano en el SIGMA y en el SICOES. Entre tanto, aclaró que no brindará más declaraciones respecto al tema hasta conocer los resultados finales de la auditoría. Volvemos a hablar del accidente de tránsito en la cual pierde la vida a una persona y también se ve implicado un menor de edad. Nuestro colega de trabajo en vivo y en directo, Carlos Eligerón, está con el abogado de este, con la familia del menor quien habría protagonizado este accidente de tránsito. Carlos, por favor, adelante con su reporte. Gracias, Felipe. Muy buenas noches. Así es, nos encontramos con el abogado del acusado de este accidente de tránsito. Él nos va a explicar cómo va la situación, cómo va la investigación. Bueno, antes que nada, buenas noches a la producción de Bolivisión. Indicar que todos y cada uno de los elementos que se están colectando referentes a la investigación de un hecho de tránsito que ha sido en la semana pasada, el día de hoy, el hijo del señor Jorge Terraza se hizo presente en el organismo operativo de tránsito para prestar su declaración informativa conforme a norma. ¿Por qué no se presentó antes? No, sí se había presentado. Solamente nada más que ha sido el Ministerio Público que, en cada una de las facetas investigativas, ha ordenado la toma de declaraciones respectivamente. ¿Habría consumido bebidas alcohólicas el fallecido en este caso? ¿Se conocía eso ya? Entendemos nosotros que le llevaron en sobrecerrado el día viernes, no estoy seguro si ha sido en la mañana o en la tarde, el test de alcoholemia, donde sí, evidentemente, le salió positivo, tiene un 0,95. ¿En la investigación cómo avanza? ¿Hay videos que se puede observar? ¿Quién tiene privilegio? Cada uno de los aspectos que conciernen, le decía en un principio, ya está en manos del organismo operativo de tránsito, en la división de investigaciones, para que a partir de ello, tanto el Ministerio Público pueda realizar mejor su investigación y así tener mejores insumos también al juez de la causa. ¿Qué va a hacer la defensa ahora? No, simplemente nada más somos respetuosos de todo aquello que está realizando el Ministerio Público y vamos a estar atentos también cuando ya, a través del Ministerio Público, o en su defecto, el organismo jurisdiccional nos cita. Es la información que tenemos a esta hora de la noche, Felipe. Muchas gracias, Carlos Ligerón, por su información. Vamos a seguir con más noticias. Y tenemos otros temas. A menos de un mes de la realización de la sesión de honor por el 24 de septiembre, se tiene previsto un presupuesto similar al de gestiones anteriores. La Asamblea Departamental empezó a realizar diferentes cotizaciones para la sesión de honor por el aniversario de Santa Cruz. En este marco, el oficial mayor de esta instancia aseguró de que los gastos no serán excesivos y serán iguales a otras asambleas realizadas. La asamblea como tal realiza sesiones de honor, hacemos tres al año. La última que hicimos fue para justamente el aniversario por la Fundación de Santa Cruz, los 457 años. Esta sesión la hicimos en febrero y tuvo un costo total de 49.800 bolivianos. Para esta sesión se cursó invitaciones a todo el departamento, a varias autoridades, se invitó alrededor de 800 personas. Además, añadió el oficial mayor que el presupuesto general para el funcionamiento de la Asamblea es muy bajo y que solamente una parte de ello es utilizado para poder llevar hacia adelante este tipo de actividades. Tenemos un presupuesto, el 2018, aproximado de 23 millones de bolivianos en total, pero eso incluye todo el personal de planta de la Asamblea Legislativa, que son alrededor de 84 personas, además de los 28 asambleístas titulares y en algunos gastos que se incurren cuando sesiona algún suplente que se le paga al asambleísta suplente. Lo demás, la parte operativa del gasto como tal de la Asamblea para todo un año de gestión no excede los 4 millones de bolivianos. Inclusive aseguró de que las sesiones que se llevan hacia adelante en las provincias con los 33 asambleístas no superan los 3.000 bolivianos por cada sesión. Muy bien, a esta hora de la noche vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil la cual se encuentra en la terminal bimodal junto a Roberto Solís para consultarles sobre la situación en la carretera al departamento del Beni. Se hablaba de un bloqueo, Roberto, ¿qué pasa con este tema? Efectivamente, Alexis, en la carretera que une Santa Cruz con el Beni existía un bloqueo más cerca a la altura del Beni, más bien dicho de Trinidad. En todo caso, este bloqueo ya ha sido levantado ya que en las últimas horas se ha conocido que había llegado a un acuerdo ya que los comunarios del lugar no estaban permitiendo o no querían permitir que una línea de flotas pasara por la zona porque generaba conflictos en ese lugar, en esa zona. En todo caso, ya Tránsito ha logrado en el lugar poder llegar a un acuerdo con estos comunarios y se ha levantado el bloqueo. Las salidas de Santa Cruz hacia Trinidad, hacia el Beni y de allá también hasta acá pues están totalmente normales. Hace aproximadamente unas dos horas atrás se ha levantado este bloqueo que estaba en el Beni y ahora ya con normalidad se está circulando en esa zona. Alexis. Perfecto, ratificamos esta información. Entonces, la vía Santa Cruz-Beni está totalmente expedita y la salida de buses ahora es con total normalidad. Gracias, Roberto, por este informe. Seguimos con más. En una audiencia de medidas cautelares se determinó enviar a Palma Sola a un hombre sindicado de haber abusado sexualmente de una menor de 12 años. Según la versión de una menor de 12 años, el imputado por violación la visitaba en la tienda que ella atendía hasta ganarse su confianza. Posteriormente, él le pidió tener una relación amorosa con ella y a raíz de ello se produce el vejamen sexual en la casa del ahora acusado. En el relato breve y conciso de la menor indica que tuvieron relaciones sexuales en cuatro o cinco oportunidades y la misma también mantiene y refiere que con esta señora habría perdido su virginidad. Eso es lo que refiere a la menor. Asimismo, indica también que todas las veces que tuvieron relaciones sexuales este señor la conducía a su domicilio. Señorías, todo este tipo de antecedentes, todo este tipo de actos contrarios a la ley suponen ya una premeditación y alevosía del imputado para cometer el inicio. El abogado defensor del imputado calificó de mentirosa la declaración de la menor quien ahora ya tiene 13 años y solicitó un nuevo examen psicológico y forense. Señor juez, sorprendidamente, no por los relatos, y viendo las contradicciones y los hechos falaz y mentirosos que podía decir, siendo que aquí mi defendido tiene una relación constante, continua con su conjurita por más de tres años ya, la cual convive diariamente. Por tal motivo, señor juez, no solicito a su autoridad requiera otro examen psicológico que se le practique a esta niña, porque ella en su relato realizado en la entrevista psicológica manifiesta que era conducida por mi defendido Mauricio Ayala a su domicilio, a su casa. Al evaluar la versión de ambas partes, el juez que llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares determinó la detención preventiva de Mauricio Ayala, quien fue imputado por el delito de violación agravada al tener la víctima 12 años al darse los hechos y él sobrepasar los 30. Hablamos de otro caso. La mujer que confesó haber matado a su pareja en un arranque de celos ha sido ya enviada a Palma Sola por el delito de asesinato. Cintia Paola Mamani fue imputada por el delito de asesinato luego de que hubiese victimado a su concubino José Luis López. Los motivos habrían sido los celos cuando la mujer descubrió un mensaje que decía no te puedo olvidar, que el ahora fallecido le habría enviado a su ex pareja. Ya vivía dos años con esa mujer. Tiene una hija, yo quiero a esa hija que me lo entreguen, no quiero que haga ya. ¿Cuántos años tiene la víctima? Ocho meses tiene, ocho meses tiene. ¿Peleaban con ti? ¿Cómo era? No sé, yo pensé, yo quería venir a mirar a ellos, pero no podía venir también. Voy a ir a mirar. Yo le preguntaba a mi hijo también, ¿cómo te llevan hijos? Lo digo. La familia de la víctima se encuentra desesperada y piden que se haga justicia ya que José Luis López tenía un futuro por delante y deja a una niña de ocho meses en la orfandad. Nosotros pedimos justicia, lo único que más pedimos, si no, no hay respeto. Y otra cosa es que pedimos que nos dé una acta de fianza, como sea, así que estamos bien animados a toda la familia. Ahora tengo un sobrito también, él también se va a desaparecer. A mí me duele mi hijo, mi hijo. ¿Sabes? Yo tengo que criar un hijo, es con todo, hay que su hija, que no va a crear. Porque ahora nosotros queremos que la bebita, yo creo que no va a pertener a ella, porque tanto temprano mejor lo va a hacer perder la guagua. Finalmente, la juez de Guarnes, tomando en cuenta los elementos presentados por el Ministerio Público, determinó la detención preventiva de la imputada por asesinato en la cárcel de Palma Sola. Por su parte, la familia de la víctima pidió la tutela de la hija del fallecido, ya que temen por su seguridad. Volvemos al país para contarles que los parlamentarios de oposición pedirán un informe por escrito al Ministro de Cultura sobre el proceso de contratación de grupos folclóricos nacionales. El movimiento al socialismo afirma que no se puede criticar a un grupo representativo del país, como es los carcas, quienes llevan la imagen de Bolivia a través de su música. Lo que hay que ponderar, en este caso, la palabra de los carcas, una representación genuina que ha mostrado al mundo entero la cultura, el folclore, el colorido. Lo que se critica desde el MAS es que se debe de controlar a los extranjeros, grupos y artistas que se llevan montos exorbitantes de diferentes conciertos que realizan en Bolivia. En este caso se cuestiona a un grupo nacional, en este caso, que hace una expresión de un sentimiento político y una expresión democrática políticamente, pero no se dice nada de Maná, un grupo internacional con pago millonario que llega a Bolivia a hacer campaña política por el no. Desde la oposición se solicitará un informe escrito al Ministerio de Cultura y conocerá a detalle las contrataciones que se realizan a grupos nacionales para este tipo de eventos. Yo traslado la pregunta a la Ministra de Cultura, que básicamente es la encargada de la contratación del grupo. Hemos pedido a través de la vía formal, porque existe mucha especulación sobre la información que circula en redes sociales sobre estos procesos de contratación. Bueno, y a propósito del sistema de contrataciones, el Gonzalo Hermosa de los Carcas refirió a sus polémicas declaraciones que realizó el fin de semana pasado en el trópico de Cochabamba. Martín Col, que conversó con él. Aquí en su casa nos recibió Gonzalo Hermosa para hablar de las declaraciones que dio en un acto en el trópico de Cochabamba, en el que dijo que el presidente Evo Morales era un regalo de Dios. Él sostiene que no se arrepiente de las mismas. Dios nos regaló y nos faltó un dirigente, nos faltó un presidente, y él se llamaba Evo Morales Reina. Por la repercusión que teníamos, ¿no te arrepientes de haber dicho lo que dijiste? ¿Y por qué acaso no es la verdad? ¿O debía decirle en su cumpleaños como a un amigo que te invita a su cumpleaños a investigar y tú le dices, eres una pobredumbre? El teléfono no dejaba de sonar. Muchos buscaban más de sus declaraciones. Él nos dice que todo el día son hoy lo llamaban desde amigos hasta periodistas. Pero él repite una y otra vez lo que opina sobre Evo Morales, pero no opina lo mismo del movimiento al socialismo. Tiene muchos todavía que arreglar, hay que votar muchos corruptos por ahí que siempre han habido. Gonzalo Hermosa remarca que no piensa igual que los que lo critican, y mucho menos como las plataformas que defienden el 21F. Hagan, demuestren su verdad, canten su verdad, pero no hagan que esa verdad la compartan con ustedes. Está consciente del efecto de sus declaraciones en redes sociales, pero él ni siquiera las usa y mucho no le importan. Eso sí, destaca que aspiraciones políticas no tiene. Aclaró que él nunca se comprometió a hacer canción alguna por los logros del gobierno, pero que no dudaría en hacerla si lo contratan. Explicó también que como artista sí tiene contratos musicales con el gobierno. Gonzalo Hermosa sostiene que le reclamó al presidente de diversos temas, porque es su amigo. No teme que la polémica desatada afecte en lo artístico al grupo Los Carcas. Terminamos la entrevista y otras continuaban por celular. Él no duda en responder a cada una de ellas. Hermosa nos confesó que durante estos días prepara su gira por Ecuador y que ahora se dedicará a lo suyo, lo de siempre, la música. Vamos a retornar a Santa Cruz con la información para hablar del taxista quien fue arrestado denuncia de su pasajera por un supuesto intento de violación y robo de dinero. La justicia decidió ponerlo en libertad ante la falta de indicios y la contradicción por parte de la supuesta víctima. La fiscal Mabel Andrade lamentó que la supuesta víctima de robo e intento de violación luego de que el taxista declare sobre lo ocurrido en el interior del vehículo, usando a su pasajera de negarse a pagar después de realizar tres carreras desde la Villa Primero de Mayo hasta el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. Faltan actos de investigación por realizar al margen de no existir los suficientes elementos de convicción para poder disponer la aprehensión de esta persona. También es necesario considerar que tampoco por los hechos denunciados y los delitos denunciados como son robo y lesiones leves, no cumplen los requisitos para la emisión de una resolución de aprehensión por parte de la fiscalía. El taxista quedó con cese de arresto pero el vehículo aún continúa retenido en la FELCC de la radial 17 y medio para realizar actos investigativos que puedan confirmar la denuncia de la supuesta víctima. La víctima en este caso no habría querido cancelarle la carrera, que le habría hecho más de dos carreras, ¿no? Entonces, y de ahí se había, habría habido un altercado, una discusión, entonces en el cual la señora había tumbado su cartera y en ese momento se había derramado su pertenencia, entre eso dinero y bueno, las cosas que contenía en la cartera. El Ministerio Público afirmó que el taxista volverá a declarar en los siguientes días por la sustracción de 1.300 bolivianos que se encontraban en la cartera de la pasajera que lo derramó cuando discutía con el chofer. El Comité Cívico de Concepción y los pobladores piden la renuncia del alcalde David Molinedo y dan un plazo de 72 horas para que presente su renuncia. Señores, es indignante lo que nos está pasando. Todo nuestro pueblo sufre de todo porque somos un pueblo pobre. Nos faltan médicos, calles para intentar. Con lágrimas en los ojos y una impotencia fue como se expresó el Presidente Cívico de Concepción por la pérdida cuantiosa que se habrían sustraído de las cuentas del gobierno municipal. Como les digo siempre, yo creo en la inocencia de las personas, pero no puedo aceptar de que haya tanta negligencia en un ser humano. No pensar un poquito que si no hay plata, ¿qué le está pasando a la plata de nuestra arca? No estoy haciendo obra y que se hace la plata. Si no hay, porque siempre nos decía cuando se le pedía algo de alguna institución, no hay plata y no hay plata y no hay plata. Lo único que se parece es que tenía el disco bien grabado. No hay plata y no hay plata. Por otra parte, el representante de control social exige justicia para el municipio de Concepción, ya que exfuncionario habrían falsificado la firma del alcalde para girar 95 cheques con la finalidad de sustraer el dinero. Como representante de la sociedad civil organizada, en este caso el control social, él nos ha cortado totalmente el acceso a la información y a la documentación que tiene el gobierno municipal. Ahora ya se entiende por qué estaban tapando esto que ya ahora ya salió a la luz pública. Entonces esa es la indignación que tiene ahorita nuestro pueblo. No se descarta otras medidas si el alcalde no renuncia entre esta hora o mañana. La Autoridad Cívica de Concepción argumentó que la justicia deberá encargarse de determinar la culpabilidad de las personas que han cometido este delito y que además la responsabilidad recaiga de acuerdo a la ley a la máxima autoridad ejecutiva. Hace varios cultivos afectados por el efecto de la sequía en la zona este del departamento. Productores de Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián están alarmados por las considerables pérdidas económicas debido al fenómeno natural. En instantes, en al día. Pese al paro de 48 horas que realizan los trabajadores del sindicato Fremud, varios funcionarios trabajaron de forma normal esta jornada. Gritos y discusiones se dieron la jornada de este martes donde trabajadores del sindicato de Fremud, quienes cumplen un paro de 48 horas, trataban de impedir que los funcionarios quienes no acataron la medida faenen. Ante esta situación, el gerente del matadero municipal se pronunció. No obstante que mi autoridad mandó una nota indicándoles que los temas salariales de incremento ya estaban arreglados, que es cuestión de horas y de firmas, y para ya pagar al personal el tema del incremento salarial y respectivamente el retroactivo. Y les insté para que pongan su actitud de generar, no generar perjuicio económico a la empresa, ¿no? Entonces, ante esta situación, cuando llego a la oficina, me encuentro con este tema de paro, bloqueo las puertas cerradas, ingreso y veo de que un conjunto bueno de trabajadores me pide que querían trabajar. ¿Se ha faeneado hoy día, entonces? Efectivamente, se ha hecho una faena de lo que quedaba en Corral. Por su parte, el secretario de Hacienda del Sindicato de Trabajadores de Fremub aseguró que la medida continuará mientras no sean escuchados y se cambie al gerente del matadero. Siempre nosotros hemos denunciado que quieren venir a mandar aquí a la empresa y esta es una institución pública, ¿no? Donde ellos parece que han derribado unas cuatro o cinco veces, prácticamente un faineo clandestino, donde ya están los representantes aquí del Senasac, donde ellos ya van a ver las normas, ¿no? Ya cómo lo califican y las sanciones que tengan que darse. Pero nosotros como trabajadores seguimos firmes. Pedimos a las autoridades, por favor, que nos atienda, al alcalde Percy Fernández, al arquitecto Sosa, que son los únicos que pueden venir ahorita a que se cumple el convenio que nosotros queremos. Uno que es el incremento salarial y el otro de la asignación del gerente general, ¿no? Se espera que este miércoles el matadero municipal continúe faenando reces para abastecer al mercado, pero en menor cantidad, mientras el sindicato cumplirá su segunda jornada de paro. Hablamos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la cual informó que en los últimos reportes se tiene una pérdida de 500.000 toneladas de granos en diferentes cultivos producto de la sequía. Son varios municipios que estarían afectados por la sequía, que habría llegado en varias zonas del departamento de Santa Cruz, perjudicando varias cosechas de sembradío. Pero sí el efecto de la sequía que se adelantó, que llegó desde finales de mayo y junio, julio, un poco adelantado, porque normalmente se espera el sector que ya la sequía se acentúe a partir de agosto, septiembre, octubre, que son los meses más críticos a veces que sabe ser recurrente. Sin embargo, se adelantó un poco como dos meses y eso ha hecho efecto en los rendimientos de los cultivos. Hemos ido dando algunas cifras en dos oportunidades anteriormente. Por el momento no tenemos alguna cifra más actualizada. Vamos a esperar que ya está en buen avance la cosecha de trigo, girasol y sorgo y vamos a esperar que se consolide para dar una información final. Los cultivos de distintos granos no serían los únicos en ser afectados por la sequía. Así también se estarían sintiendo en la parte lechera, ya que habría una disminución de su rendimiento. Y en la parte ganadera estábamos con preocupación. Sin embargo, las lluvias registradas recientemente, la gran cantidad del área del departamento ha sido, se han registrado lluvias y esperamos que continúen algunas otras en las posteriores semanas para que la actividad ganadera no tenga dificultades. Por otra parte, el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente argumentó que no estaría en condiciones de cumplir con el doble guinaldo, ya que el despegue que realizaron en el sector agrícola no fue favorable. Pero pese a ello, cumplirán con las normas. Los comerciantes ambulantes protestaron en las oficinas de la puerta de la Intendencia Municipal en rechazo a los controles y operativos de decomiso de productos en espacios públicos. Así exigían la devolución de sus productos los ambulantes después que la Guardia Municipal realizó un operativo de control en la zona del antiguo Mercado La Ramada. Yo estaba vendiendo salchipapá y estaba saliendo del garaje. Justamente en ahí me han agarrado. Yo vivo en la alquiler y nada, no estaba vendiendo todavía. En ahí me han quitado, no respeto, me han dado un corazón. Esa señora, yo quiero que me devuelva ese carrito, por favor. Nosotros no estamos robando, estamos vendiendo para mantener a nuestros hijos, señorita. Nosotros vinieron ahí a hacernos una batida, nos han quitado mercadería, cualquier cantidad. Yo no sé por qué han venido, ya hemos presentado documentos y nada hasta ahorita. Estamos esperando lo que ellos tienen que devolverle a nuestra mercadería. Quiero que me devuelva mi carrito, ¿con qué voy a mantener? Mira, mi hijo está llorando igual. Quiero que me devuelva, señorita, por favor, mi caro. Un abogado afirmó que ya se ha presentado un amparo al Tribunal Constitucional ante los atropellos a que son sujetos los ambulantes. Amparo constitucional en contra del alcalde municipal y en contra de la señora Angélica Sosa. Evidentemente muchos atropellos se han sufrido a esta gente humilde, se le está quitando todos sus sencedes humildes. Ya se fue a Sucre el amparo constitucional. Estas autoridades deben responder por estos daños y esta violencia en contra de los derechos humanos. Y lo que estamos esperando es que allá se admita la causa e inmediatamente esta pobre gente humilde esté tutelada y se acabe la aplicación de esa ordenanza municipal 050, quebrado 2014, que es inconstitucional. Entre tanto, la alcaldía aún no se ha pronunciado respecto a este operativo. Y en Información Nacional hablamos de un accidente de tránsito donde un trufi colisionó con un camión cisterna en la carretera al oriente dejando un saldo de ocho personas heridas. El hecho ocurrió en la zona de Cristalmayo, en la carretera al oriente, por circunstancias que aún se investiga. Un vehículo NOA del sindicato Germán Buch que se dirigía de Cochabamba, Xinaota, chocó con un carro cisterna que iba en sentido contrario. Se presume que uno de los vehículos habría invadido el carril, es la colisión por la lateral izquierda del NOA. Los pasajeros del NOA resultaron heridos. Todos fueron trasladados al hospital de Villa Tunari. Producto de esto se ha tenido que lamentar siete personas heridas más un menor de edad. Investigadores de tránsito llegaron al lugar. El conductor del NOA presumiblemente se dio a la fuga, pues se conoce que se ha ido, por decir, Espíritu Santo. Estamos en un plan de búsqueda porque puede estar herido, puede haber sido auxiliado, desconocemos aún, estamos en trabajo de campo. Por cerca de una hora se cerró el tráfico vehicular hasta que los motorizados y anestrados sean llevados a una posta. A denuncia del director de la unidad educativa El Terrado, zona del plan 3000, dos estudiantes fueron encontrados en poder de marihuana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ya realiza las investigaciones. El director de la unidad educativa El Terrado, de manera preocupada, llamó a oficiales policiales para que investiguen a menores de edad por qué se les encontró marihuana en sus mochilas. A las 10 horas de la mañana solicitó de un director de un edad educativa de la villa, se apersó el personal de acá, en patrulla, y constata que evidentemente existía una sustancia verdusca tipo marihuana, de lo cual tenemos el reporte que son dos menores de 12 años. Hay personas inescrupulosas que se dedican a la comercialización de sustancias a través de menores, a través de niños. Es muy probable que hayan sido utilizados para comercializar esta droga. Entre tanto, la policía manifiesta que se encuentran en las distintas unidades educativas, dictando cursos de prevención. Es constante la actividad preventiva. Tenemos equipo de difusores en cada EPI que se dedica a hacer conocer, dar información oportuna a los menores para que ellos sean capaces de tomar buenas decisiones. También es importante el apoyo de los padres, los profesores, directores, y la comunidad en general para poder apoyar a nuestros niños, salvar de este flagelo que son las drogas. El caso fue derivado a la FECN para que siga la investigación. Déjenme contarles que en el mundo laboral existen al menos cinco tendencias que van ganando popularidad en las empresas. ¿Le interesa saber y conocer cuál es un? Bueno, se lo contamos en el siguiente reporte especial. Y es que hace 30 años atrás era muy difícil hablar en las empresas acerca de Homes Office o trabajo freelance, términos que van ligados a normas de trabajo más flexibles y con alto grado de competitividad. ¡Acompáñenos! Para nuestro especialista en recursos humanos que quercuellar en estos tiempos, existen por lo menos cinco tendencias muy marcadas en las empresas que buscan de alguna manera mejorar una alta competitividad y sobre todo productividad. La primera tendencia va relacionada al tema de los cambios que están teniendo los profesionales que ahora tienen una mejor amplitud en el tema laboral. Mire, antiguamente nosotros veíamos uno de los grandes ejemplos, ¿no? Que a veces una persona, un padre, cabeza de familia, él que no era profesional tenía que ser plomero, carpintero, albañil y diferentes tipos de cosas. Dentro del tema empresarial se da ese tipo de situaciones. ¿Pero por qué? Uno recurre por un tema administrativo. O sea, la administración obviamente induce a que uno de los trabajadores no solamente conozca una de sus áreas, sino que también conozca diferentes tipos de áreas. Para el punto administrativo es una forma de cómo ahorrarse dinero dentro del sistema laboral o empresarial, se podría decir. La segunda tendencia está enfocada al trabajo con un propósito crucial. Toda empresa funciona en base a metas, ¿no? Cuando yo hablo de metas, nosotros nos referimos generalmente a todo lo que es este tipo de sistema. O sea, yo tengo que tener una meta. Generalmente yo tengo que tener una meta, tengo que tener un objetivo, tengo que plantearme a dónde quiero llegar, tanto como trabajador como el sistema empresarial. La tercera tendencia existe una flexibilidad permanente. Esto para llegar inclusive a desarrollar liderazgos. Mire, lo que pasa es que el tema, toda empresa, absolutamente toda empresa, capacita a sus trabajadores, obviamente por el tema de la productividad, por el mejorar la productividad. Y es algo muy cierto. Generalmente las capacitaciones no se dan, las capacitaciones para los empleados, no se dan en base a la mejora de la atención. Se dan en base al producto o al servicio que yo ofrezco. Cuarto, en estos tiempos las empresas generan diferentes plataformas, tanto de obreros como de profesionales. O sea, ellos pueden armar diferentes tipos de plataformas, obviamente con algo de preparación, ¿no? O sea, porque tampoco no es al azar, ¿no? Se requiere un tema de preparación y son cosas que obviamente se van prolongando para un sistema de comercialización, ¿no? El quinto es una tendencia llamada digital desde adentro hacia afuera. Esto haciendo alusión a que los trabajadores son capacitados para el manejo de la tecnología. Es una forma como que yo conozco más, yo ofrezco más, yo tengo más para ofrecer, ¿no? O sea, ese es el sistema que normalmente se maneja ahora, por un sistema de competitividad. Sus comentarios construyen nuestro sector de notas especiales, así que escríbanos en nuestras redes sociales. Bueno, hay que estar en todo caso muy atentos a cómo van a ser las tendencias laborales, porque eso nos va a dar por lo menos una pauta, ¿no es cierto?, de cómo va a ser el trabajo a futuro, mantenernos también más competitivos. Exacto. Y por otra parte, también conocer qué es lo que requiere el mercado. Lo que rescatamos, capacitarse a la tecnología, ¿qué le parece? Los tiempos cambian, la tecnología también, y hay que estar sobre la marcha. Bien, le proponemos una pausa y ya volvemos con más información. Pues a propósito de esas imágenes, volvemos para darles a conocer un informe acerca de los pasos, los requisitos que se deben seguir para activar la póliza del seguro obligatorio de tránsito en caso de que hayan víctimas que resulten heridas o también fallecidas. En el organismo operativo de tránsito, cada día se registran entre 10 a 20 denuncias de accidentes, muchos de ellos con heridos, situación en que los familiares tienen dificultades para activar la póliza del seguro obligatorio de tránsito por falta de información. Es importante, una vez ocurrido el hecho, anotar la placa del vehículo donde se encuentran dichos lesionados para que en el plazo de cinco días el oficial de tránsito asignado al caso eleve una certificación de tránsito. Juntamente, paralelamente, la clínica va a certificar los días de impedimento o el estado de salud de los lesionados, de los accidentados. Documentación conjunta, certificado médico con el certificado de accidente de tránsito emitido por la policía boliviana van a ser llevados a Univida para que Univida active la póliza, active el reclamo y ordene la atención médica a la clínica respectiva. El monto máximo del SOAT para cubrir los gastos médicos de las personas heridas, sean pasajeros, conductores o peatones, llega a 24 mil bolivianos. El seguro cubre los accidentados del vehículo asegurado, ¿no? La póliza se extiende para los lesionados accidentados de un vehículo, ¿ya? Pero si no están, este, si el vehículo, desgraciadamente, por irresponsabilidad del sindicato, del propietario, no cuenta con este seguro obligatorio, el seguro tiene un fondo fiduciario para indemnizar, este, y después iniciará la acción de repetición al sindicato, al propietario de dicho motorizado. En caso de accidentes con muertes, el SOAT tiene destinado una indemnización de 22 mil bolivianos para los familiares que pierden a sus seres queridos. Inicialmente activar el SOAT y la familia que va a ser, este, resarcida o indemnizada deberá oportunamente, con documentación idónea, acreditar la declaratoria de herederos, ¿no? Que, cuyo trámite se va a hacer en una notaría respectiva. Cuando el conductor se encuentre bajo efectos del alcohol y protagoniza un accidente, el SOAT puede activarse, pero todos los gastos médicos es devuelto por el protagonista de la empresa estatal de Univida. Y no solo el SOAT es un requisito obligatorio para los vehículos que circulan en todo el país. La inspección técnica vehicular ha iniciado la jornada de ayer, justamente el 20 de agosto al mes de noviembre, se tiene previsto. Sin embargo, hay problemas en el sistema, Roberto. Usted nos cuenta los detalles. Efectivamente, Alexis, se ha conocido que en esta jornada, especialmente, se ha tenido problemas en el sistema del RUAD a nivel nacional. Es lo que nos mencionaba el director de recaudaciones en Santa Cruz, acerca del pago que se realiza en las entidades bancarias para que puedan acceder a ya tener la boleta del pago de 30 bolivianos para poder ya empezar el trámite de la inspección técnica vehicular. Y es que en estos puestos, como pueden observar, se encuentran totalmente vacíos. En otras ocasiones, hay una cola larga de vehículos que se estacionan acá para poder acceder al otro día, en todo caso, a la inspección técnica vehicular. En horas de la tarde, como les mencioné, no se ha atendido, no se ha generado ningún tipo de atención, teniendo en cuenta que no había sistema. Según el director, en el transcurso de mañana, en la mañana aproximadamente, se va a buscar solucionar este tema que es netamente técnico. Sin embargo, espera que la población tenga paciencia y en cualquier momento se tendrá también información de cuando ya el sistema esté totalmente habilitado y puedan hacer el pago y venir hasta los puntos mencionados en la ciudad con respecto a este tema de la inspección vehicular. Bien, Roberto, cabe recordar que la inspección técnica vehicular es un requisito obligatorio para todo vehículo que circula en el territorio boliviano. Bueno, estamos viendo ahí que hay problemas en el sistema justamente para pagar el recibo de los 30 bolivianos y así acceder a esta inspección. Gracias por el reporte, estaremos atentos a lo que dicen las autoridades policiales. Seguimos con más. En instantes, vecinos de la radial 10 y avenida Che Guevara, preocupados por la salud de una yegua que estaba sobre la acera de un domicilio particular, procedieron a medicarla. Según veterinarios de la zona, el animal presentaba un cuadro de cólico agudo. En instantes, en... Y precisamente sobre esas imágenes vamos a contarles que los vecinos de la zona del Plan 3000 auxiliaron una yegua que se encontraba con problemas estomacales, le inyectaron medicamentos para reanimarla. Por inmediaciones de la radial 10 y Che Guevara, entre quinto y sexto anillo, un grupo de veterinarios ayudaron a una yegua que se encontraba delicada de salud porque al parecer habría ingerido alimentos en mal estado. Sí, hacemos lo que podemos por los caballitos que nos llaman por emergencia. Si uno no puede o le falta algo, bueno, pues tenemos esa amistad con otro veterinario, otros colegas que también nos ayudan en caso de que para otras personas sea algo muy difícil y para otros que tienen más experiencia pueden ayudarnos. Así mejoramos al animal. Hacen el llamado a las personas que tengan más cuidado a la hora de tener en su poder esta clase de animales ya que necesitan mucha atención. El caballo necesita mucho cuidado. Buen alimento, buen mantenimiento, necesita estar cubierto, también se insolan. La alimentación, en este caso se lo ha encontrado en un basural, estaba comido basura, se le ha debido meter alguna bolsa, no sé, ha comido alguna cosa que no debe. Hay la costumbre de darles comida para chancho, es delicado. No es una vaca que tiene cuatro estómagos, tiene un así grande, es simple, delicado. Tratamos de hacer lo que se puede. En este caso es un cólico simple, va a salir. En este momento está decaído porque será medicado y demás, pero necesitamos sueros. Si usted quiere colaborar con medicamentos para estos animales en caso de emergencia, se puede comunicar al siguiente número, 760-5264. Y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de qué tipo de ejercicios debe realizar una mujer en etapa de gestación. Durante un embarazo sin riesgo, el ejercicio moderado habitual es muy beneficioso para las mujeres y el feto, existen ciertas actividades físicas más apropiadas para realizar durante esta etapa, andar en bicicleta durante el embarazo. Es conveniente utilizar este medio como ejecución o resulta peligroso. Tome atención en el siguiente informe. Bueno, en sí, bicicleta, bicicleta de la que todos conocemos que podemos salir a pasear, no es recomendable. ¿Por qué? Porque las superficies tienen desniveles y pueden haber golpes, que eso puede provocar amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro y un montón de cosas. Pero bicicleta estática sí pueden hacer. Pueden hacer la bicicleta estática porque eso no hay ningún problema. Ellas van a estar en la bicicleta sin altibajos. Además que el ejercicio con la bicicleta estática favorece mucho a la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque ayuda a fortalecer los ligamentos que entran en funcionamiento cuando hay un trabajo de parto. Entonces eso sí es favorable para la mujer embarazada. Todos sabemos que los primeros tres meses del embarazo es cuando hay más riesgo de amenazas de aborto. Entonces hay que prevenir o evitar esos factores que puedan condicionar a que el aborto pueda provocarse. Entonces no es recomendable la bicicleta al inicio de la gestación. Y es que el ciclismo se recomienda habitualmente como una actividad viable hasta el quinto y sexto mes del embarazo. Después de los tres meses de gestación se recomienda ya hacer el ejercicio en bicicleta estática. Hasta unos ocho meses de gestación está permitido. Siempre y cuando la mujer no tenga alguna patología sobreagregada al embarazo. Hay una infinidad de ejercicios que puede hacer la mujer embarazada y que son favorables para ella y para el embarazo. Entonces dentro de ellos está la caminata también. Pero siempre hay que tener en cuenta que el ejercicio de una mujer embarazada no es el mismo ejercicio de una mujer que quiere bajar de peso, por ejemplo. Este no, no es el mismo ejercicio. Es otro tipo de ejercicio. ¿Cada qué cierto de hora? De 45 minutos a una hora es recomendable. No más de eso porque si no se fuerza más el organismo. Recuerde que lo más importante es consultar a su propio médico para saber si monta o no una bicicleta estando embarazada.